Hola, bienvenidos a todos y todas. Yo soy Mariana Fossati, de Ártica, Centro Cultural 2.0. En un ratito, en dos minutos, vamos a empezar la videoconferencia. Sé que ustedes, unos cuantos, ya están participando a través del chat. Les cuento que el sistema que estamos usando para la videoconferencia es livestream. Que lo que nos permite es hacer conferencias con video, con audio, con imágenes, a través de la web, de forma abierta. Por eso ustedes están accediendo a la conferencia de esta forma abierta, sin necesidad de loguearse, ni contraseña, ni nada. Y pueden participar a través del chat y también a través de Twitter. Lo tenemos también a Jorge, Jorge Gimeto, que está haciendo la moderación del chat y también en Twitter. Les recuerdo que está bueno que usemos el hashtag CursoArteJoven cuando intervengamos a través de Twitter. Y también les cuento, esto igualmente lo voy a volver a repetir para que estén atentos, que las preguntas que se vayan planteando en la conferencia, les pedimos que las vayan volcando en Google Moderator. En un enlace que Jorge va a estar compartiendo con ustedes para que no se olviden y puedan acceder. Y a través de Google Moderator lo que ustedes pueden hacer es plantear preguntas y además votar las preguntas de otros participantes que a ustedes les parezcan más interesantes o las que se sientan reflejados. O sea, si yo quiero plantear una pregunta pero tal vez algún otro participante ya la hizo, lo que puedo hacer es con un simple clic apoyar esa pregunta, de esa manera se le va a dar más relevancia. Y cuando terminemos la presentación yo voy a contestar las preguntas según el tiempo que dispongamos. Voy a empezar por las preguntas más votadas de manera de tratar de encarar los temas más relevantes con prioridad. Porque, bueno, somos unos cuantos participantes y de esa manera ordenamos un poco la discusión. Así que, bueno, yo diría que ya es entonces momento de ir empezando la conferencia en sí misma. También les digo que si van teniendo dudas o algún inconveniente lo comenten ahí en el chat con Jorge. Una cuestión en este tipo de conferencias a través de la web es que puede llegar a suceder que a veces la conectividad sea un poco diferente para cada participante según desde dónde estemos conectados, si es por banda ancha, si es por internet móvil, si es por wifi, si es un lugar público, privado, etc. Puede ser que tengamos distintas calidades de audio y de video. O sea que hay algunos problemas que nosotros no vamos a poder garantizar completamente que van a funcionar 100%. Pero, igualmente, si ustedes tienen dudas, vamos a hacer lo posible dentro de lo que está en este alcance para tratar de ayudarlos o solucionarlo. Recuerden que están ustedes participando a través de un navegador web. O sea que una solución sencilla si se trancan las cosas es a veces recargar la ventana. Y si escuchan mal, subir el volumen de su audio lo más que puedan. Porque también seguramente todos tengamos distintos dispositivos y distintos niveles de volumen. Haciendo un poco estas salvedades, voy a empezar entonces con lo que es la presentación que tenemos para hoy. Como ustedes saben, el curso Arte Joven y Cultura Digital es un curso abierto. Estamos participando aproximadamente 400 personas. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una presentación sobre los procesos de creación en la cultura digital. Que es el primer tema de este curso que se divide en tres semanas. En el que vamos a encarar tres temas muy relacionados entre sí, por supuesto. Primero, aclarar un poco quién es quién en este asunto. Ártica es un centro cultural 2.0. Que lo estamos coordinando en este momento. Jorge Gemeto y yo. Yo soy Mariana Fossati. Y lo que queremos nosotros es fomentar el uso de la web, de las redes sociales, de internet, en el arte y la cultura de distintas maneras. Y fomentar todo lo que tiene que ver con la cultura digital y la apropiación significativa de las tecnologías en el sector cultural. Por otro lado, también los que están invitando a este evento son el Portal de Juventud para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Que nuclea organizaciones juveniles de toda Latinoamérica. Y SinergiaNet, que es una asociación de diferentes organizaciones sociales. Que trabajan en el tema de empoderamiento digital de la sociedad civil. En ambas instituciones, con Jorge también hemos trabajado y colaborado en otras oportunidades. Y bueno, ya es como un equipo en el que estamos trabajando en estas cosas. Los docentes somos, bueno, yo, Mariana. Que, bueno, soy socióloga y también artista visual. Trabajo en temas de collage. Así que todas las cuestiones de Renis y de Majap que hemos hablado, tengo un acercamiento a la práctica, digamos, en esos temas. Y Jorge, él es, además de escribir literatura, también tiene un blog y también está investigando muchos de estos temas que tienen que ver con la blogósfera literaria, entre otros. Bueno, vamos a meternos entonces y llenos en lo que es el tema de la videoconferencia. ¿Por qué estamos hablando de una cultura digital? Este, que es un poco lo que da inicio a la pregunta inicial que les quiero presentar. Bueno, esto, la cultura digital, digamos, surge a partir de una serie de fenómenos. Por un lado, tenemos un incremento muy grande de la producción de contenidos y una reducción muy grande en los costos de reproducción y transmisión de esos contenidos a través de las redes. Por otro lado, la naturaleza digital de la información de esos contenidos y el propio diseño de internet, que es una red abierta, favorecen el acceso y la colaboración a los contenidos. Favorecen que cada vez más cantidad de gente pueda acceder a ellos de forma gratuita y relativamente sencilla. Y la colaboración a distancia entre muchas personas. Y todo esto converge en que la cultura y los medios que tenemos para producir cultura estén cambiando drásticamente. Creo que en eso más o menos estamos todos de acuerdo. Y a pesar de que se mantienen muchos temas presentes como la brecha digital en distintos aspectos, estamos todos bastante de acuerdo en esto y no da quizás para grandes discusiones. Pero bueno, estos fenómenos que estoy describiendo generan también que se incremente la posibilidad de apropiación de los contenidos. La palabra apropiación empieza a surgir con mucha fuerza y no significa robar contenidos, apropiarse de ellos de una forma ilegal o fuera de las normas, sino surgen en términos positivos. Es una palabra que cada vez más tiene resonancias positivas en el sentido de que de alguna forma se restituye la posibilidad de relacionarnos con la cultura de una forma mucho más significativa, más cercana, más vinculada a nuestros intereses y con posibilidades justamente de remezclar elementos culturales que en forma digital son mucho más sencillos de trabajar, de manipular, de mezclar y generar significados nuevos, generar una voz nueva, diferente, alternativa. Y por eso hablamos de apropiación en un sentido como mucho más positivo, ¿no? También a través de los medios digitales surge con más fuerza la posibilidad de interactividad. Obviamente la interactividad no es algo absolutamente nuevo, no es algo que se haya inventado solamente con internet, pero la capacidad de relacionarnos con sistemas informáticos que nos devuelven un feedback, la capacidad de viajar a través de distintos contenidos con recorridos elegidos por el propio usuario, a través de hipervínculos, a través de la hipermedia y la posibilidad de participación, de alterar, de cambiar aquello a lo que estamos accediendo también produce cambios importantes en la cultura. Y además la posibilidad es transmedia que tiene el ámbito digital. Nosotros en internet tenemos al mismo tiempo la posibilidad del intercambio a través de texto, o sea, lo que nos permitirían de pronto la imprenta lo tenemos en internet. Lo que nos permite el teléfono, que es el intercambio de voz, lo tenemos en internet. Lo que nos permiten la reproducción de música, que permite la radio, los discos, la tenemos también presente en el mismo medio. Entonces, a la vez que tenemos una convergencia de medios, los contenidos hacen un viaje transmediático de alguna manera por todos esos distintos medios que están dispersos, a la vez que convergen en lo que es la internet. Pero bueno, ¿cómo afecta esto a los procesos de producción, de consumo, distribución y conservación de la cultura? ¿Qué es en definitiva lo que nos interesa a los artistas, a los gestores culturales y a los estudiosos de todos estos temas? Y también, por supuesto, a los usuarios y a los participantes que tenemos cada vez, sentimos más fuertemente el derecho al acceso y a la participación cultural. La producción y el consumo cultural ya no funcionan en forma de una cadena de valor lineal. O sea, ya no tengo toda una línea que comienza con alguien que escribe algo, alguien lo edita, alguien lo vende y luego yo lo leo. De una forma lineal en la que participan en esa cadena ordenadamente los distintos actores, algunos con quizás más poder que otros en determinados momentos. Sino que empezamos a ver que la producción y el consumo se organizan en forma de red, de una red de intercambios distribuida. Una red que no tiene necesariamente nodos centrales, si bien puede haberlos, pero también tiene la posibilidad de circular en ellas por los bordes de formas alternativas diferentes a los diseños más institucionales, más organizativos que tienen formas más jerárquicas. A través de esa red de intercambios distribuida, nosotros podemos expresarnos utilizando distintos medios de producción cultural. Podemos tener un videoblog, por decir una cosa, un podcast, pero también podemos enviarle a otros un texto, una imagen. Podemos colaborar y converger entre varios y trabajar en un mismo lugar escribiendo una wiki, por ejemplo. Todas estas cosas hacen que la producción y el consumo no se distingan tan fácilmente, que el rol del productor y consumidor de cultura no sean tan netamente separados y la forma en que se organiza todo esto no sea la de una cadena, sino la de una red. Esto a su vez produce una gran desintermediación, descentralización y desjerarquización de lo que es la distribución de todos los objetos culturales, la música, las imágenes, las películas, los textos, que como decíamos recién, convergen en el ciberespacio, en internet. O al menos eso parece, digamos, porque no se trata de una corriente única, también hay propuestas de otros procesos, de otros modelos de negocio, como el de dispositivos como el iPad, a través de Apple o lo que nos propone Amazon también. Es decir, una plataforma que une contenidos, acceso, dispositivos en una cadena que vuelve a ser otra vez lineal y que promete ofrecer un montón de objetos y posibilidades de consumo, pero que también puede estar restringida si se trata de un actor dominante, monopólico, como una gran empresa multinacional que de alguna forma vuelve a proponer que los contenidos sean dominados y dentro del control, de la esfera del control de esa empresa. Digo esto como para que también reflexionemos un poco porque esto tiene distintas caras y distintas posibilidades. Y también esto hace surgir desafíos para la conservación del arte y de la cultura porque los objetos culturales empiezan, al estar distribuidos en este formato de red, tal vez empiezan a ser más efímeros, más difusos, más fragmentados. Tenemos un montón de conversaciones culturales diferentes que se dan en distintos lugares, agrupadas alrededor de diferentes nodos. Entonces, vemos que por un lado la cultura de alguna forma renace, explota a través de las posibilidades de compartir, pero también puede ser que sea muy difícil archivarla, catalogarla, mapearla de alguna manera. Si bien, por supuesto, tenemos cada vez más herramientas para hacer eso, pero esas acciones ya no le corresponden quizás a una institución central, a una biblioteca nacional, a un archivo general, sino que se hace cada vez también abierta, participativa, y tiene que encontrar maneras también de coordinarse. Otra cosa que nos empezamos a preguntar, entonces, con todo esto, porque tenemos más acceso a los objetos culturales, porque los podemos distribuir, los podemos cambiar, los podemos manipular, podemos hablar de ellos. Entonces, surge esta pregunta, la preocupación por qué es un plagio, qué es una copia, la palabra apropiación, como decíamos recién, las posibilidades de versionar las cosas. Tenemos que decir, en principio, que una imagen o un objeto cultural, con pocos elementos y con intervenciones mínimas, puede rápidamente resignificarse. Tenemos, por ejemplo, este ícono cultural, que es la Yoconda, cómo distintos artistas hicieron sus versiones y tomando esta figura como un ícono y llevándolo a otro campo de significados. Duchamp con un simple, un bigote, Botero haciendo una versión propia. Entonces, vemos que lo que quizás podríamos llamar plagio, o la idea de que quizás hacer una versión de algo es algo muy simple, una cosa que quizás no alcanza los niveles creativos de originalidad esperados, en realidad es una práctica que el arte ya le tiene incorporada, institucionalizada, y que de alguna forma nosotros utilizamos también para comunicarnos y para expresarnos, porque las imágenes, los íconos, los significados, no son cosas que permanecen de una vez y para siempre, y necesitamos quizás usar su poder para reexpresar su significado de otras maneras. Pero, más allá de lo que han hecho otros artistas en el pasado, con los íconos culturales, más allá de que técnicas como el collage, la mezcla de clips de audio y de video, ya durante el siglo XX se fueron desarrollando, con la cultura digital, estas posibilidades se amplían muchísimo, se acercan muchísimo más a las posibilidades de todos. Entonces, ¿qué cosas pasan cuando tenemos una, cuando se empieza a generar una cultura remix, o ya, digamos, directamente una cultura libre, que permite la apropiación significativa de objetos culturales para llevarlos a, para poder remezclarlos y para poder cambiar su significado, reapropiarlos, hacerlos circular de maneras alternativas. La posibilidad de copiar, cortar y pegar, que todo usuario de una computadora tiene a su alcance. La web 2.0 y todas sus posibilidades de trabajo colaborativo a distancia, que muchas personas en distintos lugares puedan trabajar en lo mismo, al mismo tiempo. Las redes de intercambio entre pares, que no solamente tienen una versión tecnológica, sino particularmente cultural y económica, de producción cooperativa, de trabajar juntos en bienes intangibles, que luego son compartidos y apropiados por toda una comunidad. Las comunidades de software libre, de hardware libre, que bajo una filosofía y una ética concreta, deciden abrir y compartir, no solo el software o el hardware como herramienta, sino las posibilidades de transformarlo y crearlo libremente y volverlo a distribuir. Son cosas que están verdaderamente cambiando la cultura, cambiando el mundo de la productividad basada en información y conocimiento. Pero para eso esas cosas se desarrollan en un marco que requiere una cultura libre. Pero bueno, volviendo a lo que es las obras de arte y los objetos culturales, podemos ver que hay distintas formas en que una obra está presente en otra obra. Todo lo que son el uso de las citas, el uso de las alusiones, la alegoría a otra cosa, a través de lo que es la intersexualidad cultural, la posmodernidad trajo mucho este recurso, esta técnica. El remix, o sea, la remezcla de un mismo objeto para hacer una versión distinta de ese objeto, alterando su estructura, o mezclándolo con otro, pero básicamente utilizándolo como materia prima es algo ya creado para hacer una versión diferente. El mashup, traer fragmentos de muchos objetos diferentes, desde muchos espacios diferentes y hacerlos converger. En cuanto a este tema del mashup, lo estuvimos conversando bastante a través de Google Moderator. Y tenemos, es importante que aclaremos que la idea del mashup puede tener una versión más informática, más tecnológica, y una versión más artística, cultural. Si nos referimos a lo tecnológico, estamos hablando de aplicaciones web híbridas, o sea, un software que permite capturar información de que hay en distintas webs, que se genera de forma dinámica, y mezclarlas para producir un resultado. Por ejemplo, alguien ponía por ahí el ejemplo de un mapa colaborativo como Maybe, por ejemplo, en el cual uno puede insertar videos de YouTube. Pero también tenemos una versión más artístico-cultural, que se puede ver, por ejemplo, en música, en collage, en distintos tipos de trabajos artísticos, que es traer, generar un objeto artístico, un objeto cultural nuevo, a través de diferentes fuentes, y mezclar esas fuentes para crear algo nuevo. También surgió en su momento la idea de apropiacionismo. En los 80, sobre todo, surgió esta idea de que una obra, tal vez con una mínima alteración o sin enterarla, puedo resignificarla, traerla a otro contexto, y decir, esta obra es mía, esta obra la hice yo, pero de alguna forma, con la intención de, obviamente compartiendo la idea de que eso es un objeto que existía antes, resignificada de alguna manera. Piensen, por ejemplo, en la idea, un poco en el juego que nos propone Borges en el cuento de El Quijote según El Quijote según Pierre Menard. Me está pidiendo Jorge que ponga el micrófono más lejos para que me puedan escuchar mejor. Ahí está. En ese cuento Borges habla de un escritor que escribió de nuevo El Quijote, que de alguna forma Borges propone que eso no es una copia, que eso es la versión de Quijote según Pierre Menard, y si la vamos a revisar, quizás textualmente es igual, pero es diferente que Pierre Menard diga no la hizo Cervantes, la hice yo. Es un cuento muy interesante que se los recomiendo ampliamente leerlo. Después, todo lo que es arte colaborativo, las posibilidades de que entre varias personas y trabajando a distancia podamos aportar distintos elementos a un trabajo artístico a partir de software, a partir de imágenes, a partir de sonidos, hacer, por ejemplo, una remezcla de distintas pistas de audio que distintas personas aportan a través de una plataforma online que permite hacer ese intercambio, incluso hasta mezclar las pistas de la misma plataforma web. El arte open source, la idea de que no necesariamente vamos a producir una obra ya única, lista y acabada, sino que además podemos producir la plataforma, las herramientas, las instrucciones, las especificaciones para que otras personas puedan hacer, continuar reproduciendo esa obra. directamente, es una forma muy radical de negar la autoría y de quitar toda barrera de acceso y de diferenciación entre productor y consumidor de arte. La idea de postproducción, de directamente trabajar, que eliminar el trabajo con material original y trabajar directamente con trozos de material, de audio, de video, de textos, que no son originales, que son aportados por otros y el proceso creativo está en la postproducción, en la mezcla, en la edición. El hazlo tú mismo, proponer obras muy relacionadas con la idea open source, de código abierto, que las obras sean más que nada contenedores, sean formatos, sean métodos de trabajo, especificaciones y no necesariamente cosas acabadas. Estas cosas tal vez puedan sonar quizás en otro contexto, en otro momento histórico sonaron absolutamente vanguardistas, radicales, formas, digamos, de criticar el arte institucionalizado, pero hoy en día son prácticas, prácticas llevadas a cabo por muchas personas que realmente están cultivando esto como un hacer verdaderamente y no solo como formas de negar determinadas instituciones, sino como formas de construcción. Entonces, esto nos lleva a considerar que estamos en un entorno de cultura remix, que nos da una real posibilidad de conversación, de tener una conversación en términos históricos y en términos interculturales. Perdón, alguna gente dice que lo de más abajo no se lee, pero bueno, lo podés ir leyendo vos. Sí, me comenta Jorge que tal vez no se leen algunas cosas. Bueno, qué raro porque en realidad tengo los, la mayor parte de las cosas están puestas centradas y no sé, no hay demasiado texto. Pero bueno, sigamos adelante, cualquier, de todas formas las diapositivas las vamos a poner a disposición para que las puedan leer también. Pero decíamos que la cultura remix nos da entonces una posibilidad real de conversación entre artistas, entre obras, entre el público y el arte, posibilidades mucho más reales porque nosotros podemos reconstruir y reconstruir los objetos culturales que se nos presentan y no solamente verlos como espectadores o tener la necesidad de ser unos artistas iluminados que crean cosas desde cero, ¿no? Sino entrar realmente en conversación y en intercambio. sigamos adelante. Entonces, quería plantear algunas cosas que nos deberíamos preguntar como artistas o como también gestores culturales frente a los objetos culturales que tenemos en esta cultura digital. en primer lugar no partir de la pregunta tecnológica de qué herramientas o de qué tecnologías dispongo sino como parte de todo artista y como todo curador como todo gestor estamos hablando primero de conceptos de contar historias en determinados contextos en determinados grupos con determinados interlocutores y en determinados territorios todo eso está implícito y de qué forma está implícito en la obra que estoy desarrollando o de la obra sobre la cual estoy hablando y con qué significado se está jugando y con qué significado se está discutiendo porque estamos en una cultura del diálogo y de la conversación y va a ser inevitable prácticamente estar haciendo analogías estar referenciando y linkeando a esos distintos contextos y significados. Me gusta mucho esta frase de Lertmanovic que dice si las geniales imágenes por ordenador no se apoyan igualmente en ideas culturales geniales su lapso de vida es muy limitado si los resultados no se vuelven parte de otras conversaciones culturales forzosamente permanecen dentro del campo de la misma tecnología la tecnología está en constante cambio en constante amenaza de obsolescencia también si ayer estábamos hablando de la salida del iPad y hoy del iPad 2 mañana no sabemos qué va a ser qué nuevos formatos se van a proponer qué formatos van a quedar caducos entonces tal vez leer un texto centrado en tecnología escrito hace dos años hoy nos parece nos da un poco de gracia nos parece que está un poco anacrónico sin embargo si nosotros hablamos la tecnología de alguna forma como que no tiene historia práctica o sea como que no puede a veces articularse históricamente digamos pero los conceptos sí las ideas las imágenes culturales los símbolos sí entonces lo interesante de toda obra de arte es justamente que puedan participar en conversaciones culturales es un poco lo que hay que tratar de desarrollar obviamente cuando se desarrollan obras con o sin tecnología pero supongamos que estamos trabajando con tecnología con tecnologías digitales con software a través de internet etcétera ese trabajo que estamos promoviendo admite interactividad o simplemente queremos que sea interactivo porque hay algún imperativo de que todo se pueda tocar y todo pueda cambiar y todo tenga feedback y todo sea táctil etcétera etcétera lo que nos tenemos que preguntar es si realmente estamos generando opciones y caminos interesantes para para el otro para un otro al que le estamos proponiendo todo esto tal vez el modelo de los videojuegos en el que cada interacción y cada cosa que sucede tiene un sentido es interesante explorar de hecho muchos artistas trabajan con videojuegos y hacen cosas sumamente interesantes pero como ejemplo un poco de trabajo con interactividad les quería comentar el trabajo de Golan Levin que trabaja con información y nos presenta interfaces de visualización de datos con los cuales podemos interactuar a través de internet y tal vez no nos encontramos con una obra visualmente super atractiva o seductora sino con un dispositivo para construir sentidos diferentes a través de datos a través de números y que proponen y que tienen una profunda trama conceptual también esta imagen de acá es de la obra The Secret Life of Numbers que es una visualización de datos a partir del significado cultural de los números les propongo después si quieren conocer un poco más este trabajo entrar a la página de buscar un poco el trabajo de Golan Levin pero digamos los artistas que trabajan con interactividad tienen que buscar también el sentido de esa interactividad y ver siempre si están limitando o si están empoderando al que está del otro lado a través de sus obras otra pregunta es si es válida en mi lenguaje la reutilización si estoy simplemente referenciando obras o si realmente estoy reutilizando material y estoy trabajando en forma de remix o no obviamente esto lo estoy poniendo como una opción no estamos diciendo que todas las obras son remix pero por ejemplo tenemos el trabajo de Jonathan Macintosh que trabaja haciendo mezclas a partir de trabajos audiovisuales de la cultura popular en este caso por ejemplo de la imagen que tenemos aquí es un video en el que se genera una supuesta lucha entre Buffy la caza vampiros y Edward de Crepúsculo y como la mezcla de dos escenas genera una escena nueva con un significado totalmente nuevo vi a través de internet una conferencia de Jonathan en la que contaba que esta lucha entre Buffy y Edward generaba generó bueno que muchas chicas adolescentes que empezaron a ver su video a través de Youtube el comparte todo en Youtube de alguna forma pudieron empezarse a recuestionar el tema de la violencia del acoso de las posibilidades de contestar o no frente a la violencia y al acoso y se generaron discusiones muy interesantes a través de ese video de Youtube que para el artista eran totalmente inesperadas este artista trabaja con lo que él dice que tiene a mano su computadora y dice él la televisión por supuesto o sea todo ese material ese flujo imparable de información de imágenes de estímulos de collage de cosas terribles y cosas superfluas y vanas que suceden en la televisión y el tipo lo que hace es decir bueno a través de la remezcla hacer una actividad totalmente reflexiva y arrojar un resultado diferente de eso que uno ve en la pantalla pasivamente pero otra pregunta que nos podemos hacer también otra opción que tenemos es pensar qué pasaría si una obra no fuera un objeto acabado terminado y en lugar de esto pudiera ser redactado customizado reutilizado esto no quiere decir simplemente empiezo una obra y cual cadáver exquisito lo tiro en la red para que otro haga algo sino como hace por ejemplo compartiendo capital armar reales dispositivos que le permitan a otros trabajar con esos materiales y llevar esa obra ese trabajo a cualquier lado a cualquier lugar un ejemplo es un trabajo que están haciendo ahora los chicos de compartiendo capital es la creación de una bebida open source que se llama vodka miel o sea una bebida de código abierto en la que tratan de trabajar los conceptos justamente de libertad de apertura y lo que hacen es darle las recetas del vodka miel a todo el que quiera realizarlo y hacer una serie de elementos gráficos para crearse sus propias etiquetas y embotellar el vodka y hacer eventos en los cuales se celebra ese festeja a través de esta bebida digamos también nos podemos preguntar ¿qué pasa si otros hacen su propia versión de lo que nosotros estamos haciendo y si realmente queremos que esto suceda y nos parece interesante ¿por qué no dar la oportunidad de trabajar con el código fuente de nuestro trabajo? un ejemplo de esto puede ser la música de Radiohead por ejemplo con la canción House of Cards Radiohead armó un video basado en visualizaciones 3D y todo el código fuente de estas visualizaciones lo compartieron con una licencia Creative Commons y otros artistas a su vez hicieron versiones del video u otras cosas que realmente enriquecieron muchísimo el trabajo pero de alguna forma autónoma o sea sin necesidad de tener que pedir permiso o transar o negociar permisos sino con toda la libertad de crear eso y bueno la intención de los creadores del video original era esa precisamente otro ejemplo también de Radiohead es uno de sus últimos videos en el que Tom York aparece bailando y que inmediatamente generó una ola de remezclas en internet en la que mucha gente hizo versiones algunas muy cómicas de esta danza cambiándole la música agregándole elementos cambiando la secuencia del video y esto llega a hacer pensar algunos críticos no sé si ya lo he confirmado o no que hasta podía haber sido hecho un poco a propósito para que la gente se apropiara de este video y otra cosa que nos tenemos que preguntar es cómo puede viajar una obra a través de los distintos medios y plataformas o sea pensar las posibilidades transmediáticas pasar las posibilidades de que si soy un músico voy a seguramente tener que aparecer en MySpace dar posibilidades de descarga estar en YouTube tal vez colaborar con artistas visuales para hacer portadas o posters o un montón de cosas y estar abierto a las propuestas de otros artistas y el público para este viaje transmediático de los contenidos y también pensar si este contenido es posible de compartir en las redes sociales que es donde están cada vez más las conversaciones los intercambios las recomendaciones por eso es importante que yo para un museo por ejemplo compartir subir las fotos de las últimas exposiciones a Facebook por ejemplo ya sabemos que hay muchos museos que tienen ciertos recelos con la fotografía pero bueno tal vez otros museos que permitan que el público fotografíe o que ellos mismos fotografían enseguida lo comparten a través de las redes y esto genera formas de compartir de apropiarse de conversar sobre esos contenidos mucho más dinámicas que traen una simple galería de fotos ahí en un sitio web bueno y como un poco acertándonos a la conclusión pensar esto de arte joven y cultura digital estos dos términos que nosotros los reunimos en este curso pensar a los jóvenes como creadores múltiples hoy en día los productores de culturas jóvenes los jóvenes artistas muchas veces se autodefinen no como artista plástico o músico sino todo junto y cosas híbridas que por ahí hasta hace un tiempo no nos imaginábamos y que no no son digamos creadores especializados sino muy despiertos y muy atentos a mezclar distintos medios y a trabajar en distintas plataformas justamente mezclando medios y contenidos porque tienen acceso a dispositivos tecnológicos cada vez más baratos cada vez más accesibles un celular puede ser un dispositivo de creación porque dominan herramientas digitales sin ser expertos informáticos sin siquiera cuestionarse si tienen que hacer o no un curso nuevo de informática para aprender a usar esto sino probando apropiándose con el método de la prueba y el error y el volver a intentar y además sí o sí en su mayoría van a trabajar distribuyendo colaborando y participando a través de las redes sociales lo consideran el espacio donde van a dar a conocer enseguida ya en lo instantáneo sus últimas creaciones o sea que quizás en vez de ordenar de catalogar de conversar con un curador para ver cómo hacen para organizar sus contenidos cosa que no estoy diciendo que no sea válida todo lo contrario pero en vez de hacer eso muchos los creadores jóvenes van a instantáneamente que crear una imagen nueva van a descargar su cámara de fotos en la computadora y la van a subir a Facebook y van a y esperar el feedback inmediato de los demás entonces todo esto un poco nos lleva a pensar que otra vez el mensaje que como que queremos dar en esta primera parte que la creatividad es la nueva tecnología que en el siglo XXI será la creatividad del mismo modo que en el pasado fue el de la tecnología porque las herramientas que tenemos hoy son herramientas para hacer cosas como crear colaborar comunicar hacer todas las cosas que implican cultura que implican trasladar modificar objetos culturales que implican hacer algo circular entonces por eso es que a nosotros nos interesa discutir sobre esto y ver como los artistas de los gestores culturales y el público están utilizando estas tecnologías para justamente no centrarse en eso sino en la creatividad bueno estos son un poco los temas que yo quería plantear ahora voy a ir a ver un poco a través de Google Moderator las preguntas que ustedes han planteado creo que por ahora no ha habido ninguna pero este si aparecieron algunas cosas más que nada preguntas sobre la videoconferencia en sí bien entonces aparecieron preguntas por el chat que las voy entonces a ver por otro lado si me dan un segundo ustedes si quieren si como que no no se utilizó mucho Google Moderator a ver estoy entrando a las las preguntas las tenemos en Google Docs te la paso ahí Jorge me está por pasar las preguntas por Google Docs las vamos a a ver lo que ustedes plantearon en el chat le estoy pidiendo un montón de cosas este un montón de preguntas ahí está estoy esperando que Jorge me comparta las preguntas se tuvieron una discusión bien intensa mientras yo hablaba eso está buenísimo no compartíme compartilo compartilo ahí está ahí aparecieron las preguntas Jorge estuvo tomando notas y me las está pasando por Google Docs bien la pregunta interesante ¿quién se lleva la autoría en las obras colaborativas? las obras colaborativas bueno primero preguntamos si por supuesto se puede generar alguna forma de autoría colectiva se pueden crear identidad alguna identidad ficticia digamos por ejemplo algunos netartistas después les puedo pasar información sobre eso si quieren hicieron eso crearon páginas se inventaron un autor e incluso ese autor fue invitado a bienales y a exposiciones como tal y en realidad estaba inventado por un colectivo muchas veces los colectivos o renuncian a las autorías individuales o bueno como se hace en los libros o en otro tipo de obras de autoría colectiva se reconocen los créditos la participación de cada uno estas son un poco las opciones o generar un colectivo con una identidad propia o de alguna forma especificar la autoría compartida de todos ¿no? a ver veamos qué otras preguntas tenemos y bueno justamente si eso no es importante la figura del autor la figura del autor yo creo que estamos en un momento en el que la estamos discutiendo bastante en la que quizás se pierde un poco la centralidad de un autor una obra unos derechos que era un poco el sentido de las legislaciones del copyright empiezan a generarse otras alternativas y otras posibilidades no es que la autoría individual este perimida sino que empiezan a generarse otro tipo de posibilidades de autoría de trabajo colaborativo de reversionado de las cosas entonces tienen que empezar a aparecer otras formas de reconocimiento de esas autorías y de esos trabajos colaborativos me parece que no verlo como tanto como una desvalorización del autor sino como un reconocimiento de otras formas de crear y de tener autoría si al final otros reutilizan el tiempo invertido ¿en qué queda el tiempo invertido por el artista que produjo algo inicial? y yo creo que de alguna forma ese artista puede verse tal vez puede empezar a tener una posibilidad de discutir lo que hizo con alguien que lo transformó puede ver cómo su obra quizás adquiere otro significado otras posibilidades yo por ejemplo en mi caso particular trabajo con collage o sea que lo que hago es mezclar imágenes que encuentro muchas veces son imágenes de descarte prácticamente publicitarias que fueron usadas para un fin muy concreto y tal vez sean olvidadas o se conviertan en desechos y yo los reutilizo y de alguna forma lo que estoy haciendo es generar otro valor con cosas que quizás podrían haber sido descartadas pero bueno cuando se trabaja con cuando un artista en algunas culturas de la remezcla como por ejemplo los quienes trabajan en música mezclando pistas de audio y de video muchos se sienten sumamente recompensados de que su trabajo justamente sea tomado por otros rehecho y remezclado muchas veces ese es el valor de esa comunidad sí estamos están preguntando también autores que teorizan sobre videojuegos en realidad no he leído mucho sobre el tema concreto como espacio de interactivo de creatividad en eso nos interesaría investigar mucho en ártica si les puedo les podría recomendar leerlo desde el punto de vista educativo hay un psicólogo uruguayo que se llama Roberto Balaguer que él investiga por qué los videojuegos enganchan involucran y qué elementos hay en los videojuegos como oportunidades educativas eso es bien interesante lo que él hace porque tal vez es una base para después seguir reflexionando qué pasa con los videojuegos y con los art games qué otras cosas sobre las si el artista es un esclavo de las nuevas tecnologías y si hay discusiones sobre si la tecnología determina o no limita a los artistas yo diría que hay tecnologías que sí limitan a los artistas y tecnologías que lo liberan o si no los artistas hacen acciones para liberarse de la tecnología o liberar de alguna forma los encadenados que tenemos con ciertas tecnologías por ejemplo tecnologías que encadenan a los artistas pienso yo las tecnologías sobre todo cerradas el software el hardware que de fabricación viene protegido por licencias nosotros no conocemos cómo se transforma y solo tenemos una forma de utilizarla la forma que está especificada por los manuales si hay a partir de eso muchísima creatividad porque con una herramienta como photoshop por ejemplo se pueden crear muchísimas cosas si bien hay vicios que ya se han generado y hay lugares comunes también hay formas de trabajar desde la fotografía de la ilustración o el collage que son impresionantes pero es una tecnología propietaria cerrada dependemos de que el formato .psd siga siendo válido en futuras versiones de photoshop para poder seguirlo abriendo para poder seguirlo mandando a otros para poder cambiarme de computadora es renovar mi tecnología y poder seguir abriendo y cambiando mis obras anteriores el software libre siempre que haya una comunidad fuerte de desarrolladores generándolo tiene esa otra oportunidad de que no son unos pocos los que conocen esta tecnología sino muchos y que toda la información sobre esta tecnología está disponible públicamente también hay artistas que de alguna forma a través del hacking a través del hackeo una palabra que para muchos tiene una connotación negativa hacen transforman la tecnología para que haga cosas inesperadas por ejemplo para que una imagen sea reproducida como un sonido por ejemplo para que determinado por ejemplo hablando de photoshop hay una obra no me acuerdo ahora sé que la escuché nombrar a brian mccann pero no era el autor bueno un software que te traía como podías generar distintos estilos de diseño gráfico según distintas escuelas de diseño gráfico un poco se burlaba de los programas de autoría de diseño como photoshop y a su vez de las muletillas gráficas la idea era como muy rígida y solo te permitía hacer cuatro o cinco cosas que era esos cuatro o cinco tipos de diseño gráfico pero de alguna forma estaba hablando de un mensaje que tenía que ver con cómo estamos determinados por esas muletillas o sea que son nuevamente cuestiones más culturales que tecnológicas ¿no? me preguntan qué es un meme bueno se podría profundizar en ese tema también desde el punto de vista cultural hasta antropológico digamos pero para decirlo rápido un meme es un es un es un trabajo que va digamos como pasando de boca en boca una consigna que se difunde a través de las redes y que implica que distintas personas hagan algo o reproduzcan algo o y luego bueno ver qué pasa etiqueten de alguna forma esos contenidos que van creando y generen algo algo nuevo este a ver si encuentro algún este ejemplo de eso es algo que a través de la posibilidad digamos de viralidad que tienen este las redes hace que este no sé si si se está pudiendo ver acá a ver estoy buscando un ejemplo pero ya no se ve tanto pero un ejemplo de esto es este un artista que este álvaro liuzzi este un artista que propuso bueno este vamos a hacer un meme en a través del cual bueno todos vamos a sacarnos fotos con la cabeza dentro de la heladera y esa foto la vamos a subir este a la red en algún lugar de la red poniéndole como título como al nombre del archivo un número muy largo y cuando alguien hace una búsqueda de ese número en internet este vamos a google imágenes por ejemplo y vemos un montón de gente metiendo la cabeza dentro de la heladera o sea que un número extrañísimo significa que mucha gente meten la cabeza dentro de la heladera son un meme como una corriente cultural muy rápida muy veloz que se arma gracias a las redes culturales esperen que voy a compartir la pantalla para que vean aunque sean google imágenes cómo se ve este meme un montón de gente metiendo la cabeza dentro de la heladera este artista que lo diseñó es un artista de performance o sea que para él el tema de la acción seguramente tenga un significado muy especial no es algo que en primera la primera idea puede pasar por su poco pueril pero seguramente que no es tan así desde su punto de vista pero bueno está basado básicamente principalmente en la participación ¿no? en la participación masiva a través de las redes sociales veamos algunas otras preguntas me han preguntado un poco este sí vamos a tener que entrar en el tema copyright y en los temas legales sí vamos a tener que hablar de eso y vamos a hablarlo en el segundo tema del curso una pregunta concreta de Adrián por ejemplo en el tema música si armo un remix con canciones editadas ¿cómo sería el tema legal? el tema legal puede ser complicado por un lado podemos participar de comunidades de música libre por ejemplo como a ver vamos a se los voy a escribir acá voy a pasar a la pantalla llamendo por ejemplo a ver así déjenme un segundito hubo otras comunidades en donde la música que se comparte es libre y justamente está pensada para hacer remezclas de esa música o sea para permitir esa posibilidad vamos a ver en el próximo tema del curso las distintas opciones que tenemos en este sentido las opciones de permitir o no trabajos derivados especificar eso o no nuestro trabajo a través de las licencias Creative Commons que seguramente muchos las conocen pero vamos a profundizar un poco en esto pero bueno les recomendaría para ver justamente qué puede pasar si yo edito la música de muchos autores diferentes en una composición nueva está creo que se llama así vamos a buscarlo en Google para que tengan el Inacent hay un documental si quería chequear bien el nombre Remix Manifesto que habla justamente de lo que sucede un músico que hace una que mezcla canciones en vivo es un DJ y bueno y las implicancias legales de esto lo que él hace que lo arma en su casa y luego lo lleva a fiestas públicas y todos los cuestionamientos que se pueden hacer al tema de la creatividad y al tema de los derechos y si eso y realmente si podemos pensar que eso no es una obra original o no yo pienso que sí y muy valiosa pero bueno tenemos que discutir las dos semanas en 15 minutos terminamos bien ¿qué es el arte joven? pregunta un participante Milán Rubio ¿cuál es el público objetivo o consumidor habitual del arte hasta el siglo XX? ¿ha sido siempre la edad media acomodada etcétera? es bien interesante la pregunta creo que esto sigue siendo así lo que me parece que con estos medios nuevos con estas con la toda de los medios digitales y las redes sociales estamos empezando a ver que hay una creatividad emergente en los jóvenes y muy fuerte no me estoy refiriendo a todas estas cuestiones institucionales de ah bueno artista emergente joven etcétera muy generado desde las propias instituciones sino una emergente cultural desde los propios jóvenes que están produciendo y compartiendo en las redes sociales gente de 20 años que tiene una obra muy amplia de fotografías o de ilustraciones en Flickr por ejemplo que no para de compartir que está todo el tiempo mirando lo que hacen unos y otros y aprendiendo de eso yo diría que no nos vamos a animar a hacer una conceptualización del arte joven nos puede llevar muchísimo tiempo de definir qué es arte definir qué es juventud en términos sociológicos culturales etcétera pero un poco lo que nos referimos en este curso es a lo que yo decía un poco en esta última lámina a a una a colectivos culturales que tienden a ser artistas jóvenes que tienen estas características de ser creadores múltiples de mezclar distintos medios de tener acceso a dispositivos muy sencillos y domésticos herramientas informáticas sin ser expertos y sin plantearse ser expertos y esa disponibilidad a compartir en las redes sociales instantáneamente y a conversar sobre eso y esto está llevando creo yo a una explosión amplia de la creatividad veamos algunas otras preguntas este veamos de qué vive el artista este relación con el mercado los encargos la cultura de masas este a ver si hay más preguntas para abajo esa sería la última pregunta hay mucha discusión está interesante el chat de qué vive el artista bueno hubo mucha discusión sobre sobre el tema de la relación con el mercado sobre si se tiene que adaptar a los mercados o no si es el arte por el arte bueno hay más discusiones que quizás no no las podamos saldar lo que sí podemos hacer es tratar de hablar de algunas alternativas a esto me parece que podría ser un buen tema para la videoconferencia de cierre para la segunda tal vez porque hay muchas cosas acá muchas posibilidades y como al final del curso nosotros queremos la última semana plantear una dinámica un poco más de taller un poco más basada en herramientas entonces tal vez ahí podemos podés entrar a Google Moderator que hay más preguntas ah bueno tengo preguntas en Google Moderator me están avisando entonces es probable que que ese tema de qué vive el artista lo podamos hablar ahí porque en realidad depende también mucho de de las disciplinas depende de de las distintas herramientas que hay para trabajar en distintos mercados con distintos públicos por ejemplo podemos decir que los músicos cada vez más están trabajando con con el formato en vivo con los recitales cada vez más los escritores también con las lecturas las performance cada vez más centrado un poco en la experiencia y en el y digamos y todo lo que es reproducible y copiable que sea reproducible y copiable a través de internet libremente y a partir de eso generar material para otras cosas para no sé artistas visuales que venden ediciones limitadas de sus de print de su obra todo lo que es el comercio de artesanías está teniendo un auge bastante grande a través de internet muy interesante pero bueno de esos temas vamos a hablar vamos a presentarles a una artista visual que vive de esto que se llama Paola Sakimi y que vamos a presentar una experiencia de ella en un video que nos grabó y que es muy interesante así que no no voy a adelantar mucho porque vamos a tener mucha oportunidad de discutirlo este a ver qué otras preguntas tenemos si el arte digital es una herramienta para democratizar el arte y eso depende obviamente que depende este depende un poco de lo que decía antes si somos esclavos o no de la tecnología y depende un poco del enfoque si la digitalización de la manipulación de textos imágenes sonidos y videos ha hecho que una computadora sea un completo desde laboratorio fotográfico hasta estudio de grabación y en ese sentido muchísima más gente que antes dispone de esos elementos para hacer para producir cosas que esas cosas sean buenas que esas cosas sean socialmente o culturalmente relevantes depende luego de otra cantidad de cuestiones este en ese sentido obviamente que todo el mundo puede producir un montón de cosas pero no todo el mundo es escuchado no todo el mundo es valorado aunque sí hay posibilidades también más masivas de que esto sea así de hacer posible la escucha y armarse un público y una audiencia ¿no? así que yo diría que pensaría y me quedaría pensando en estas posibilidades pero no sé si la respuesta es un sí o un no absoluto a ver ¿qué problemas legales pueden surgir si utilizas en un collage imágenes de otros autores que tengan copyright? y sí pueden surgir problemas legales una posibilidad es bueno ser muy ese es el problema ese es un tema que a ver sí podemos tratar de trabajar con imágenes libres del dominio público el problema es que lo vamos a ver en el siguiente tema el dominio público las fuentes de imágenes públicas que podemos utilizar cuando por un lado deberían estar explotando y llegando a todos lados están siendo amenazadas reprimidas a través de la legislación de copyright que en los últimos años en las últimas décadas ha tratado de disminuir ese dominio público de imágenes y de sonidos y de creaciones que pueden a la que pueden echar mano creadores para remezclar y crear cosas nuevas entonces por un lado yo pienso que tendríamos que pensar cómo ensanchar ese dominio público por otro lado tendríamos que ver bueno tratar de tener buenos abogados o no sé o tratar de de alguna forma de mostrar que lo que estamos haciendo es un uso justo una cita de alguna manera así como un académico escribe un texto y hace citas los artistas de collage de alguna forma estamos haciendo citas ¿no? y estamos este trabajando en función de de citas más que de plagios ¿no? más que de simplemente ah me lo robo me lo tomo como forma de de hacer algo que no podría hacer de otra manera pienso que este que la respuesta a esto es sí se puede llegar a tener problemas legales la frecuencia de estos problemas no la conozco no es no es demasiada y creo que por lo menos yo directamente no la he sufrido como artista de collage pero seguramente esto esto se lo pregunté a una artista que trabaja con mezclas de baja videos de youtube y mezcla cosas y le pregunté esto mismo y ella me dijo y seguramente que si tengas que si llegas a tener éxito con esto y lo llegas y lo y lo empezás a vender y hacer plata con esto vas a tener alguien este va a reclamarte algo de algún problema vas a tener hay artistas que la han ganado a esta y otros este que yo he visto obras en galerías en museos este que son collage y que usan imágenes hasta de disney y bueno y nadie las ha bajado y no ha llegado nadie a perseguir ni a sacar ni a cerrar la muestra pero sabemos que vivimos en un ambiente en el que estas cosas son vivimos como en una precariedad en este sentido ¿no? bien últimos cinco minutos este otra pregunta en estos tiempos el artista es una herramienta más del arte ya no debe considerarse un genio de la vanguardia deja de ser autor para ser parte de la autoría es interesante un poco esta pregunta tal vez contesta a lo que se preguntó un poco al principio qué pasa con el concepto del autor el autor que se corre de la centralidad de ser el genio digamos portador de determinadas virtudes o inspiraciones y el concepto de autoría como un concepto más abierto en el que pueden participar distintas personas y de distintas maneras pero si el artista es una herramienta más del arte es interesante sería interesante pensar esto una vez alguien también me preguntó qué pensaba yo de los curadores por ejemplo y de si los curadores estaban empezando a tener más relevancia que los propios artistas y yo la reflexión que hice en ese momento y creo que un poco lo sigo pensando es en qué medida una figura como la de un curador o el organizador de un festival un editor un productor justamente al estar encadenando dentro de una nueva cadena de significados distintas obras de distintos autores haciendo una propuesta de evento de bienal de festival de lo que sea está en un rol de creador también un rol que quizás en el que quizás hay otras dimensiones que no son la creación original la inspiración sino la coordinación de recursos el diálogo intercultural el diálogo con la historia el diálogo con los territorios son sus herramientas de autoría concretas digamos y bueno y como se ve hoy en día también hay muchas estrellas del mundo del arte que son justamente los curadores o los que generan determinados fenómenos o editores que inventan determinados fenómenos y que realmente los construyen como se puede decir del boom de la literatura latinoamericana en los años 70 bueno eso fue un fenómeno editorial creado de alguna forma no por propios autores sino por alguien que dijo ah todo esto está relacionado tiene que ver así que me parece que hay distintos lugares para la autoría y que el arte quizás se desarrolla más allá de los autores de los autores como actores principales sino de los de toda una constelación de gente que participa en esto los curadores los el público el público que interviene el público que participa el público que recrea entonces sí obviamente que el artista no es no sé si se vuelve una herramienta pero no es el eje central tal vez o tan central como pensábamos hasta hace un tiempo ahora hay una discusión sobre la gratuidad de los museos bueno pero bueno me parece que ya excede un poco la videoconferencia me parece que quizás por aquí podríamos ir cerrando la videoconferencia mira la veo Pilar Pilar DM que está participando hay bastante gente nos hemos mantenido más o menos en 50 participantes una cifra súper interesante para este tipo de eventos de videoconferencias así que bueno me da un poco de lástima cortar por acá porque está muy interesante el chat pero creo que el chat puede continuar de todas maneras independientemente de que terminemos la transmisión así que bueno yo me voy despidiendo por lo menos en lo que tiene de la parte de videoconferencia y bueno y sigo un poquito con ustedes en el chat y al igual que Jorge les mando un abrazo a todos espero que les haya gustado y espero que la discusión siga siendo bien interesante y bueno vamos a tener una segunda videoconferencia al finalizar acerca de la finalización del curso un saludo para todos y bueno muchas gracias por estar y bueno